Isabelino. De cualquiera de las reinas españolas o inglesas que se llamaron Isabel o relacionado con ellas. Moneda, que lleva el busto de Isabel II, 1830 a 1904. Estilo artístico, que se desarrolló en Inglaterra durante el reinado de Isabel I, 1533 a 1603. Estilo, que imperaba en España durante el reinado de Isabel II, cuyas características más definidas deben buscarse en los muebles, en los cuales, a determinadas formas napoleónicas, se sobrepone el jugueteo de superficies curvadas. Obra artística, mueble, que pertenece a uno de esos estilos artísticos. Persona, que defendió la causa de Isabel II frente a los carlistas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.